muy pero muy pero muy buenas tardes comunidad como andan espero que estén muy bien y estén pasando un muy buen martes acá en capital federal buenos aires vamos a estar trabajando con noticias de cripto bonedas que me parece que te puede interesar un montón también le vamos a sumar análisis por lo cual si te querés invertir con nosotros me parece que te tenés que suscribir al canal like también la campana me parece que con eso es más pero más que suficiente pero bueno para aquellos que de alguna manera son fan y nos siguen nos pueden seguir justamente tanto en twitter como en instagram estamos ahí también súper activos y te digo más para aquellos que quieran tomar mejores decisiones o lo quieran fortalecer les quiero decir les quiero decir que ya estamos trabajando en el grupo de telegram privado por lo cual si te querés sumar puedes mandar un mail directamente a invertite oficial lo tenés a mi derecha seguir las instrucciones y ya vas a poder estar trabajando con nosotros esto incluye cuando estamos fuera de youtube análisis particulares o demás bueno ayudamos por ahí porque me parece una muy buena manera para seguir creciendo cada vez más y más o para aprender también bueno primero que nada con respecto a las noticias hay algo que me llamó muchísimo la atención y me encanta por lo menos espero que te lo voy a dejar pensando miren acá una encuesta revela que los trabajadores peor pagados abandonan sus empleos gracias a las ganancias que obtienen de las criptomonedas casi dos tercios de los encuestados que renunciaron a sus puestos de trabajo después de obtener ganancias que les cambiaron la vida con las criptomonedas a las criptomonedas tenían un ingreso total de menos de 50 mil dólares fíjense acá impresionante impresionante a ver los datos sugieren que algunos miembros de la fuerza de trabajo mal pagados están renunciando a sus puestos de trabajo después de obtener ganancias en criptomonedas que les cambian la vida a ver vamos a hacer un paréntesis acá y acá la encuesta está tan interesante porque lo que yo quiero traer en debate para todos ustedes para nosotros también me incluyo acá también a ver levante la mano a ver quién por lo menos pudo apasionar apasionarse con respecto a las criptomonedas y de alguna manera no estoy te digo que haya renunciado pero tendría a eso o le ha ido muy bien y lo estaría pensando quiero quiero saberlo ustedes a ver qué opinan o si conoce el área donde más a ver acá hablamos de un monte importante fijate que el ingreso total prácticamente es un ingreso importante en dólares acá no gano no ganamos por lo menos acá en argentina ni a palos eso pero 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 si se puede decir por lo menos con respecto y más con la inflación que tenemos y nuestra moneda que vale cada vez vale cada vez menos y menos y menos bueno hay algunas cosas en las cuales vos puedes apreciar como puede ser ya los juegos play twitter eso eso está bastante buenos en con respecto a después lo voy a traer y prometo traerlo acá en el canal para que ustedes se interesen creador de contenidos también y hasta justamente la inversión en criptomonedas quiero saber qué pensás con respecto a esto si conoces a alguien nada si lo estás pensando o si te fue bien y está yendo mejor y querés todavía fortalecer temas porque me parece que hay trabajo también con respecto a estos tipos de no solamente en ganancias sino para ser un profesional dentro del mundo de las criptomonedas sí muy avasallante en verdad no fíjense acá una noticia importante que a mí me parece también súper pero súper entretenida tim cook dice que compró criptomonedas pero descarta que apple las añada a su portafolio por ahora quiero recordar que esta persona es el cio es uno de los cios que pertenece al grupo de apple así que ahí salgo a tener en cuenta por eso habla de la manzana y demás apple es actualmente la segunda empresa por capitalización de mercado por detrás de microsoft y la fortuna de cook supera los mil millones de dólares fíjense acá de hecho se vio a la a tal magnitud por lo menos cuando empezó a hablar el día te digo que fue ayer creo si no estoy mal no perdón miento en el new york time fue el 9 de noviembre el día de hoy por la mañana en donde situaba su situación justamente que empezaba a trabajar con criptomonedas acá el cio pero descartaba en principio que apple lo estaría estaría interviendo en ello ojo porque estas cosas siempre y encima en un momento donde tenemos una lo importante al alza y bueno no nos tiene que sorprender que apple se quiera por lo menos meter la verdad no me sorprende no me sorprende para nada no solamente en bitcoin sino otras criptomonedas más creo que resaltó y otras cosas más bueno fíjense cómo también estos inversores trabajan con proyectos razonables y que les den de alguna manera seguridad para su portafolio porque acá hablo de la diversificación mira parte de una cartera diversificada pero no planea que la compañía de tecnología siga el ejemplo de tesla invirtiendo en bitcoin u otros tokens la verdad muy interesante quiero saber vos qué opinas si te enteraste si no te enteraste acá tenés la info en invertite fíjense acá vamos a seguir sumando todavía conocimientos y demás y esto en qué habla bueno en colombia va a llegar el apple pay la verdad bastante interesante para aquellos que nos siguen de colombia súper bienvenidos y muchas felicidades a todos también les mando muy son muchos saludos se espera que apple pay sea un nuevo modelo de un nuevo método de pago en una variedad de comercios colombianos ahí se está sentando muchísimo más y yo te quiero traer otra cosa más acá en argentina también compartiendo acá los servicios y demás que se están dando acá en atenea en argentino creo que en el abasto si no estoy mal si no me estaré pasando por ahí para sacar una foto y demás para traerse los están hay cajeros bizco ya la verdad bastante bien conocí uno que estaba en santa fe por ahí casi el lado de plaza italia en un coto bueno la verdad se está sentando cada vez más y más en argentina y creo que en colombia también se está dando prácticamente lo mismo teniendo en cuenta nuestras nuestras situaciones a nivel nacional con respecto a la moneda insisto no quiero decir que nada de malo ni demás bueno vamos a seguir sumando también análisis también y otras noticias hay que tener en cuenta como un nuevo récord no solamente de las de bitcoin sino de las criptomonedas en donde empieza a llegar a una capitalización de mercado estamos hablando de casi 3 billones billones de dólares impresionante la demanda que se está dando no solamente en bitcoin que tiene gran parte como si su dominancia sino en el resto de las criptomonedas como pueden ver solana cardano ripple y un montón de criptomonedas relevantes con proyectos serios sí muy bien muy difícil perderla ahí pero bueno cada uno tomará sus decisiones y esto está bueno a resaltarlo para aquellos nuevos interesante imagínense que cuando estamos en 30 mil dólares con bitcoin y bueno claramente mirá como ahora en 60 ya tenemos casi estamos creo que un trillón por ahí en un billón y ahora estamos casi tres impresionante y falta todavía gente falta con todo lo que tenemos y actualización que se viene del taproot fíjense acá en la ciudad de new york experimenta con defy en bitcoin acá justamente el alcalde lo que demanda por lo menos es anunciar que su primer un lado en que su sueldo lo quiere recibir el bitcoin yo la verdad me encantaría recibir el bitcoin pero bueno cada uno tendrá su manera la verdad está bastante bastante bien y es interesante pero además de ello fíjense acá city coins anunció que el new york será la próxima ciudad en tener su propio token defy new york sigue los pasos de miami que fue la que empezó la movida de lanzar su propio token y esto no solamente en el momento y en los que son las ciudades para poder de alguna manera en que entren en el mundo de las criptomonedas sino también en otras organizaciones como puedes ver en los clubes de fútbol en river se va yo soy de river se va a empezar a trabajar por ejemplo el token el toque ya con sueños puntocom para empezar a destinar por lo menos y empezar a enfatizar muchísimo más a sus seguidores y sus fans y hinchas obviamente como lo somos entonces la verdad muy interesante no es algo que no es algo nuevo pero si es algo que tienes que entender porque si vos entendés eso sabes en dónde puedes empezar a en todo caso su inversor a meterle el diente no bueno perfecto fíjense acá grayscale importante fíjense lo que le está pidiendo grayscale a la sec aprobar y tf que rastrearía acciones de empresas ligadas a bitcoin la verdad es importante la empresa aclara que el itf no invertir en activos digitales directa o indirectamente el itf usaría la replicación con la cual aspiran lograr el objetivo de inversión la verdad es importante lo que quiere apuntar más que nada es que se aprueben y tf que estén ligadas con activos funda con el activo directo con móvil con lo demás lo que vos quieras se entiende y esto lo que se va a venir el 14 de noviembre que en principio desde la información que yo tengo actualmente parecería que no todavía estamos ahí estamos ahí pero está difícil de aprobar está difícil hay que decirlo y esto va a ser 14 este mes así que atento lo que se puede venir yo tengo desde mis fuentes es que parecería que todavía no lo van a aprobar y lo pasarían a extender en diciembre en todo caso pero bueno está para tener en cuenta no si no me quiero adelantar vamos a estar muy atentos y al pie con esto bueno me parece que vamos a estar finalizando porque acá estamos terminando a ver si si terminamos terminamos gente bueno comunidad me parece que por el día de hoy estamos bastante bien por lo menos con la seguidilla de noticias que me parece muy interesante que te abra la mente y puedas estudiar con nosotros y demás vamos a sumar acá los análisis que tenemos del grupo y para aquellos que son totalmente fans y demás y les encanta trabajar con nosotros vamos a avanzar primero con la primera cripto moneda y esta va a ser la de si vamos a trabajar con nada si gente me pidieron nada así que vamos con nada vamos a ver qué tenemos guau qué vela importante ya está no vamos ahora a tres dólares no vamos de a poco vamos de a poco mira lo que yo tengo que decir vamos acá bien primero que nada en el diario fíjate que está por encima de la media empieza y que todavía es una vela que no terminó así que cuidado si primero arranquemos con eso fíjate como la pendiente positiva empieza a tener por lo menos más relevancia y fíjate como el adx todo más fuerza es decir que te está diciendo el adx que tiene empieza a tener fuerza el movimiento presente que este caso es positivo si fíjate como esta vela lo acapara el volumen o sea entró volumen acá cardano eso está bueno pero qué querés que te diga no que vamos para arriba ahora está gustavo se terminó no todavía no puedo decir eso me tiene que hacer mínimo un rango o que apoye sobre la media para decirte che ahora sí esto sigue siendo asista en principio te puedo decir que estamos en camino porque una de las partes que trabajó acá cardano fue la de levantarse y estar por encima de la media con fuerza ese es un paso la segunda que apoye y la tercera para arriba así así que si querés y lo querés plantear un poquito más bonito mejor estos son principios de comenzar en alza a nivel diario guardando así que vos querés oportunidad de compra porque seguramente será la pregunta o muchos están comprando acá que está totalmente inequívoco está muy mal comprar ahí acá se compra sobre la media se entiende para luego sumarte al movimiento sí muy pero muy bien le querés poner un número dos dólares diez y demás pero yo ya te venía diciendo dónde había que trabajar o por lo menos a mí que me apasionaba en precios te acordás uno 90 dos dólares y bueno acá están los resultados bien por lo menos con cardano estamos bien empieza a ver por lo menos principios de alza a confirmar vamos un gráfico de cuatro horas tenemos lo siguiente lo está haciendo bastante bien che ahora lo que tenemos con cardano es que están sobre compras si vos ya trabajaste acá como para aquellos que nos siguen con zonas de compra que habíamos trabajado ya hace tiempo y bueno acá se vende y se terminó en cuatro horas se zona de venta sobre compra porque después tenés un retroceso así que cuidado vos te querés meter esperate sobre la media para luego sumarte movimiento porque por lo menos en cuatro horas empezamos a tener ya algo alcista así así que atento también está bastante bien nada y lo está haciendo muy pero muy pero muy bien espera zona de compras no te desesperes si estás adentro arriba es tu zona de venta muy bien bueno con cardano estamos perfecto también vamos a avanzar con otra que me pidieron y esta va a ser la de bnb binance co y buenos proyectos me gusta que pregunten de con bueno de buenos proyectos me gusta me gusta me gusta lo tengo que decir porque eso quiere decir que se está entendiendo bueno lo habías pedido en cuatro horas bueno voy a ver primero el diario para decirte que puede ver en cuatro horas también es importante ver eso mira el diario salcista por encima en sobre compras si vos estás en el diario mira es un tipe ya te digo y te lo digo corta así pendiente positiva es salcista que no quiere decir que no pueda tener un retroceso en el medio y con esto está conecte en sobre compras esto es para abajo un poquito por lo menos y luego te sumas se entiende pero si vos ya estás dentro de bnb y trabajaste un diario ahí es zona de venta así que ni esperes ahí y se terminó el gráfico de cuatro horas a ver bueno mira y por eso porque acabé la de mia en gráfico diario tenés el adx que empieza a disminuir o sea que hay pendiente positiva pero con menos fuerza que en su momento mira lo que pasa cuando hay sobre compras claro también de cuatro horas imagínate en diario lo que va a pasar por eso te digo cuidado cuidado querés una oportunidad de compra seguramente sea la idea bien acá me parece la mejor porque porque teniendo en cuenta que está por encima de la media que además de que tiene debilidad para mí sigue siendo alcista porque porque el diario lo demuestra entonces esto es lo que yo estaría viendo para mí sigue siendo alcista y vos querés una oportunidad de compra pone lo que vos quieras 616 620 lo que vos quieras ahí me parece una muy buena alternativa así muy bien bueno muy bien esto es para mí para sí después si tomás acá es para arriba después esperarte tranquilo que el precio venga vos no busque vos el precio bueno perfecto estamos muy bien con eso vamos a finalizar con la última que tenemos y acá va a ser bitcoin gente sí sí btc como dejaste último btc gustavo no sé pero bueno me pintó ahora bitcoin mira a ver btc qué lindo que lo está haciendo btc ya lo dijimos ayer hoy te lo voy a repetir a ver seguimos por encima de la media fíjate cómo fue esto mira la pendiente positiva que tenemos acá fíjate acá mirate esto como la de que se empieza a retomar o sea que empieza no solamente debilidad había sino que empieza a recuperar en fuerza o sea es más fuerte cada día y eso está bueno que lo haga todavía no está en sobrecompra yo lo que tengo que decir es que esta es alcista estás para arriba y se terminó y ya está vos querés comprar ahí no la zona de compra ya pasó y no deberías comprar ahí si vos querés comprar porque se deba 100.000 o sos cóler es otra cosa si por lo menos en zonas de interés de mi apreciación en el 60 y demás y no te lo digo hoy porque ahora vas a encontrar muchos youtubers o demás diciendo che no vamos a 60.000 compre y qué sé yo por lo menos no es mi forma de trabajar yo te doy la mejor lo que me parece a mí y vos tomás la decisión que es la idea que trabajemos juntos gráfico de cuatro horas bueno en cuatro horas yo te lo remarqué lo que iba a pasar cuando estamos acá te acordás sobre compra para abajo sobre compra para abajo ya está esto se dijo ayer fíjate que debilidad en la fuerza de la pendiente positiva así que cuidado tenés cuidado por lo menos si vos querés una entrada en bitcoin en cuatro horas y esperarte un poquito acá sobre la media y te sumas al movimiento se entiende pero lo está haciendo bastante bien la verdad bastante bien esto es salsista acuérdense de esto para arriba bueno me despido gente me despido en el día de hoy espero les haya sumado un montón la información que nos nutre es la idea que trabajen trabajemos juntos tomamos decisiones y demás si quieren saber este muchísimo más me parece que este es su canal se pueden suscribir nos pueden darle también no sé no se despegan de nada suscríbanse también compártelo con amigos con amigas para aquellos quieran aprender con nosotros son súper bienvenidos nos pueden seguir en instagram nos pueden seguir en twitter y bueno por último vamos a estar finalizando con el grupo privado para aquellos que no lo saben y quieran o por lo menos quieran trabajar a la par con nosotros cuando estamos fuera youtube lo van a poder conseguir por ahí nos mandan un mail a invertite oficial si es un gmail lo tenés a mi derecha lo vas a tener a medida de que vas viendo el vídeo y bueno en la descripción también lo vas a poder opacar sí bueno me despido sin instrucciones y ya nos estaremos viendo seguramente esta noche estemos trabajando así que bueno nada saludos y nos vemos en un próximo vídeo